Este lugar se llenó de ciencia y de amor, gracias a los estudiantes avanzados de la carrera de química de la Universidad de Costa Rica, quienes durante todo el primer semestre trabajaron fuertemente en la elaboración de dos productos de higiene, jabón y desinfectante. Las beneficiadas fueron estas niñas que residen en el Hogar Montiel, una obra administrada por religiosas que colaboran con el Patronato Nacional de la Infancia. Para concretar este proyecto social, los estudiantes tuvieron que prepararse en las aulas de la UCR junto al profesor Darío Chinchilla, quien desde hace varios años tiene a cargo el curso de Procesos Industriales II. El curso lo que pretende es que toda esa preparación académica que ellos tienen finalmente aprendan a contextualizarla y puedan tomar decisiones con ese conocimiento. Esas decisiones ojalá que le permitan solucionar problemas o que le permitan generar productos o generar servicios. En este caso, ¿qué hacemos en el curso? Bueno, estamos generando productos. ¿Y para qué son esos productos? Esos productos son para ayudar a instituciones de bien social o a comunidades. Los estudiantes, además de poner en práctica sus conocimientos en química, tuvieron que cotizar materias primas, evaluar las formulaciones, hacer pruebas de estabilidad, analizar los costos y los precios del mercado y crear las estrategias para colocar el producto. Es decir, con esta experiencia desarrollaron otras habilidades complementarias a su carrera. Nosotros tuvimos el reto de elaborar la formulación del producto, que eso se hace primero en pequeñito, digamos, en el laboratorio, utilizando vickers y tamaños bastante pequeños. Y el primer reto fue lograr llegar a la viscosidad, a las características deseadas, tanto de olor como de desinfección de cada uno de los productos. Y después el siguiente paso era escalarlo, digamos, para poder prepararlo a mayores cantidades. Una vez listo el producto y realizadas todas las pruebas, los estudiantes estaban listos para la siguiente fase, donar los productos elaborados al Hogar Montiel y a las 24 niñas que allí residen. En total se donaron como alrededor de 72 galones entre los dos productos, tanto el desinfectante como el jabón, que estimamos le va a permitir al hogar no comprar estos productos alrededor de un año. Entonces vamos a abastecer alrededor de un año. Creo yo que eso ha sido un aporte grandísimo y de corazón, de corazón. Los felicitamos por su emprendimiento, por pensar en nosotras. Y Viera nos ha venido muy, muy bien, muy bien. Nos ha servido mucho, a mí especialmente en el área de cocina. Me sirve muchísimo porque permanece la cocina aromatizada, es un producto muy bueno. Hay que felicitar a estos chicos porque es un gran trabajo que han hecho y se ve que están trabajando muy duro en eso y es un producto de muy buena calidad. En la elaboración y la donación de los productos estuvieron involucrados 15 estudiantes, quienes reconocen los esfuerzos de la UCR de sacarlos de las aulas para realizar acciones de bien social. Es la visión de la universidad, ¿verdad? Y así debemos nosotros también pensar en que es importante que nosotros devolvamos un poquitito de todo lo que nosotros hemos aprendido. Bueno, una de las principales cosas que a mí me encantó de este curso fue la parte social. Y algo que el profesor nos dijo, la idea de este curso es que ustedes tomen todo lo que han aprendido durante la carrera y lo puedan aplicar para ayudar a los demás. Porque, digamos, la teoría ya ustedes la conocen, las técnicas de laboratorio ustedes la tienen. Pero si hay algo que un profesional necesita tener es esa parte de ayudar a otros. Durante el mes de julio, los estudiantes también visitaron la comunidad de Gandoca. Allí colaboraron con la donación de cremas a base de cacao y maní y repelentes elaborados con aceite de coco y citronela. Yo creo que este tipo de actividades concientizan al estudiante. Y nos dimos cuenta del momento acá, yo mismo fui uno que solté las lágrimas en varios instantes y los chicos también, varios de ellos estaban muy conmovidos. Yo creo que la actividad supera en términos de lo que esperábamos, en esa parte emocional. Colaborar de esta manera y permitir que la universidad esté en estos espacios es fenomenal.